hola bienvenidos a mi canal hoy en esta ocasión les voy a preparar una receta de albóndigas de pollo de carne molida riquísimas como en caldillo con verdura para eso vamos a les voy a mencionar primero los ingredientes que voy a ocupar para la salsa que son dos jitomates aquí yo los tengo partidos los vamos a licuar un trozo de cebolla un diente de ajo y un cuadrito de consumir de pollo le vamos a agregar agua y lo vamos a licuar aquí yo tengo una olla y le puse muy muy poquito aceite pero ustedes si no quieren poner el aceite no es necesario que le agreguen aceite vamos a vaciar la salsa y la voy a colar pues aquí ya vacía la salsa y le voy a agregar más agua ya la cantidad de agua depende de qué tan caldosas quieran las albóndigas así la vamos a dejar hasta que hierva mientras vamos a ir preparando las albóndigas para preparar las albóndigas aquí yo tengo 500 gramos de carne molida de pollo le vamos a agregar un pan blanco de caja remojadito en leche pimienta al gusto, sal al gusto, dos cucharaditas de arroz un huevo, ajo bien picadito, cebolla picadita y dos hojitas de hierbabuena también picaditas orégano al gusto y para el caldillo le vamos a agregar la verdura ustedes pueden agregar la verdura que ustedes gusten pero yo le voy a agregar zanahoria en cuadritos, ejotes, calabacita y tres hojitas de hierbabuena y también le voy a agregar el caldillo orégano vamos a empezar a mezclar en lo que el caldo hierve vamos a preparar las albóndigas bueno aquí al caldillo eso sí le vamos a agregar es lo primero que vamos a hacer, agregarle la zanahoria ya que la zanahoria es dura y los cejotes esa va a ser la primera verdura que le voy a agregar ya la calabacita es para lo último y voy a empezar a preparar las albóndigas aquí ya tengo la carne molida lista le voy a agregar el huevo la cebollita ustedes la pueden hacer triturada si así lo prefieren la hierbabuena el ajo el arroz pimienta al gusto sal lo necesaria el pan ya remojadito y le vamos a poner un poco de orégano ya que el orégano le da mucho sabor a las albóndigas y lo vamos a mezclar todo perfectamente bueno aquí yo ya tengo perfectamente mezclado la carne con todos los ingredientes y ya hice algunas albóndigas les voy a mostrar de qué manera yo las estoy haciendo ya que esta carne de pollo pues es un poco pegajosa y se batalla un poquito para hacer las albóndigas ya el tamaño de la albóndiga depende de como la quieran yo con una cucharita pongo la carne en un tostecito así y con la misma cuchara la voy formando y así la voy agregando a la olla entonces pues ya la formé y es muy importante que el caldillo esté bien hirviendo antes de agregar las albóndigas y la vamos a vaciar con cuidado así voy a ir vaciando cada albóndiga que vaya haciendo al caldillo otra forma también de que pueden hacer su albóndiga es así le agarran con la cucharita la ponen en su mano y con la misma cuchara la van formando y ya la agregamos con la misma cuchara al caldillo hay quienes les gusta ponerle pan molido para que les quede más espesita la carne que no sea tan pegajosa pero pues yo siento que queda más rica así natural sin el pan molido y al tamaño pues ya cada quien a su gusto bueno aquí yo ya agregué todas las albóndigas y así las vamos a dejar por algunos minutos no se tardan mucho en cocerse menos de una hora ya van a estar listas y ya casi cuando vayan a estar un ratito más les vamos a agregar además las calabacitas las vamos a dejar tapaditas para que se cozan rápido pero tienen que estarla probando de sal ya que le habíamos agregado nor de pollo ya que es salado pero si es necesario agréguenle más sal después de 20 minutos y aquí la zanahoria que es la más dura ya está suavecita y las albóndigas pues ya casi van a estar ahora le voy a agregar la calabacita las hojas de hierbabuena hierbabuena pues ustedes si quieren agregarle más le pueden agregar más orégano también pues al gusto y así la vamos a dejar como por 10 minutos aproximadamente a que la calabacita se coza y ya sería todo bueno pues aquí las albóndigas ya están listas yo las dejé aproximadamente 40 minutos quedaron riquísimas ricas y muy nutritivas espero que les guste esta receta bueno pues aquí ya están las albóndigas deliciosas los invito a suscribirse a mi canal compartan por favor denle like nos vemos en un próximo video que pasen bonito día